Callita, nada por acá, viajeros estoy a 120 kilómetros, pero les juro que estoy muerta, ya no doy más, esta carretera está muy canzona porque pareciera que está lisa pero tiene muchísimos baches, entonces no puedes ir muy rápido porque coges uno y de la nada te salen montañitas de arena y ya son las 4 de la tarde Viajeros, buenos días, hoy con la sonrisa de oreja a oreja después de haber cumplido una meta, llegar a Puerto Carreño, capital del Bichá miren dónde estoy, la habitación de Andrea, una niña hermosa que me cedió su habitación anoche, mirenla, y me dijo vente para mi casa y te quedas allá y aquí estoy, vamos a hacer un recorrido al pueblo, cierto, ah no, esto no es un pueblo, es una ciudad La capital, la capital, yo no sé por qué le digo pueblo La capital del Bichá Y acá llegamos al famoso puerto Uy, pero esa agua se ve muy rica Llegamos al río Orinoco Y allá al fondo es Venezuela Esas son las lanchitas que pasan a Venezuela, sí, las que están ahí ¿Vale 15 mil pesos el cruce? 15 El mapa de todo el Bichá Son solo ríos, este departamento Y es, creemos que es el más grande de Colombia, hay que investigar eso Quiero contarles un dato interesante La ruta que yo hice ayer, que ustedes vieron de estos días En invierno se tapa por completo de agua Y no hay paso Así que en esta rampa que ven acá Por ahí es por donde se pasan los vehículos Y van navegando Hasta Puerto Gaitán, ¿cierto? Hasta Puerto Gaitán Esta es la rampa Y cuando el río sube, sube hasta esa torre, ¿no? Tapa todo eso Él está cómodo en la maca ya Y esa es la lancha que va para Venezuela A Puerto Páez A Puerto Páez, Venezuela Vienen a mercar y se van No hay ningún cruce terrestre, ¿cierto? No Nada Este es un recorrido que nadie hace Hasta acá llega el río Wow Todo esto es Vamos por encima de las piedras Y acá todo esto invasión Hay que venir a un carro todoterreno Y eso son todas casitas de familia Wow Hay que venir a estos lugares Para darse cuenta que uno es muy privilegiado Las invasiones Una problemática social Que vive no solo este municipio Sino todo el país Es el producto de la desigualdad La falta de valores El desempleo Entre muchas otras causas Viajeros, le presento a Andrea Andrea, saludada Andrea es una chica súper proactiva Que hace un montón de cosas Y una de las cosas que hace Es que va a clase de joropo Entonces vamos a llevarla, ¿cierto, Andrea? Sí Vamos a clase Clase de joropo Ella va a ser nuestra guía La clase ¿Por dónde cojo, Muñez? ¿Por aquí? Ajá Foto, aquí está la mamá de Andrea ¿Por qué? Sí, sí, sí Más de la manera El joropo es el baile que identifica Al hombre llanero Es jocoso Divierte a quienes lo bailan Como también a quienes lo observan Se dice que tiene sus raíces En el viejo continente Porque al parecer Nace de los bailes flamencos Y andaluces Que trajeron los españoles Durante la época colonial De las cuales aún se conservan Algunos rasgos Como el zapateo Ya acompañé un ratito a Andrea A su clase Ahora voy a ir aquí Al parque A tomarme La foto famosa Lo logramos Aquí termina La ruta nacional 40 Yo amo Puerto Carreño Por esta foto Deben venir todos Este es el parque central Creería que esta es una tonina Que son los También delfines rosados Que se ven acá Esta imagen Que no sé quién es Vamos a mirar Pero viajeros Aquí termina Esta partecita De este sueño Los invito a todos Para que vengan Y cumplan sueños Cumplan metas Puerto Carreño Fin de la ruta 40 Fin de la ruta Nacional 40 Voy camino Al cerro De la bandera Pero definitivamente Esta ciudad Tenía un premio Para mí Y el premio Mirenlo acá O sea Estoy con un campeón De los campeones Una leyenda De toda la región ¿No? Cada rato colocan Y no que a veces Cuando hace mucho viento La ropa Se va Se va a ver la bandera Que no es bandera Pero si existe En algún momento Sí, a veces Ah, estas eran Las escaleras Que me decía La chiquita Que había que subir Marco No usa redes sociales Las evidencias De su logro Se encuentran En un diario Que está escribiendo Desde el 78 Y espera pronto Publicarlo Cuenta que A los dos meses De nacido Cayó en un remolino Del río Y este En vez de llevarlo Lo devolvió A donde estaba Su madre Después de eso Su abuela Le puso un apodo El cual Para algunos Aborígenes Representan Una protección Dice que vive Muy agradecido Con el deporte Y cuenta Que nunca Ha tenido Ningún entrenador Desde pequeño Ha sido Un autodidacta En este río Fue donde Él hizo Sus primeros Entrenamientos La primera vez Que lo cruzó Fue a los Ocho años ¿No? Ocho añitos Y ahora Tiene 50 Y me está contando Que hace poco Hice un récord De cruzarlo 30 veces ¿No? 15 ida 15 vueltas Y lo logró Marco cree en Dios Quien dice que Por medio de las toninas Lo protegen Sus aventuras Cuenta que Tan pronto Él se mete Al agua Estas lo rodean Y lo acompañan Sus travesías Se comunica Con ellas Por medio De los silbidos Ahora sueña Con recorrer El norinoco 100 veces Y conseguir Un récord Guinness Para su departamento Vamos a tomar una lanchita Vamos a tomar una lanchita Bordeamos la montaña Y las aguas fronterizas Que separan Colombia De Venezuela Y las aguas fronterizas Hasta arribar a un lugar Que los lugareños Llaman La luna El nombre está justificado Caminar por sus formaciones rocosas Ubicadas en el raudal de ventanas En el río Orinoco Te da la sensación De estar realmente En el astro de la noche Mientras lo hacíamos Jugábamos a buscarles figuras A las piedras Cuando vayas Deja volar tu imaginación Te prometo que te sorprenderás Sí, es que Los colores de las piedras Es como si los hubieran pintado De manera perfecta Esta hierza es con todo incluido Patilla Acá uno vive lleno Con uno vive lleno Y con ese calor Y ahora Llegamos A la isla Santa Elena ¿Cierto? Esa fue la primera De toda la isla La primera ¿Y acá tienen Los huevitos? Sí, acá Mi papá le puso Esa rejilla Para que los matos Bueno, nosotros ya Los lagartos Los matos No se lo vayan a comer Huevitos de tortuga Las niñas quedaron aquí Cómodas O sea, no van Ni la caminata Ni nada Y vean Muy floja su mamá ¿Cierto? Y ella ¿Y ella también floja? Pues que digo yo Vean Acá Se van a quedar Tú te vas con nosotros ¿Cierto? Muy flojas Y si vienen acá No se pueden perder De un súper pescado Uy, eso es un pescadote Está pequeño ¿Está pequeño? ¿Cómo se llama este pescado? Barbiancho Barbiancho De manera Arreglarle pescado ¿Cómo es que se llama esto? Cazabe Con picante Ya le vi la cara Con guacamole picante No, no Está tan picante Está rico Y aquí El famoso pescado seco Y el famoso pescado seco Miren Sí Esa es una ceiba Hermosa Sí Que está sin hojitas Porque es la época En la que está sin hojas ¿No? Ella empieza a botarla Por el hecho De que Ella manda la señal química Que te decía ahorita Entonces es como Más de supervivencia Entonces lo que hace ella es Como no la puede sostener Por el tema De que el verano Es muy fuerte Entonces dice Voy a botar todavía Y Ella está diciendo Me voy a morir Entonces lo que hace Es botar la genuza Para dejar Eso es lo que hace Los algodones Esta es la cápsula En la que está Entonces ella abre Y el algodoncito sale Esa lo que hay por ahí Tirado Aquí La rajamos Tira A ver Y acá está la Mira Ay mira Pero todavía no está Bien formadito Le falta un poquitico Algo Y eso es lo que Se va a salir Pero la cantidad de semilla Que tiene Es cuando ella abre Cuando ella abre Algunas Sí, otras Allá donde se hace la laguna En invierno O sea todo esto se tapa Sí Ahí llega el agua Mira Ah, donde está marcado Sube harto ¿No? Y aquí Es el morro Que dices Que es el más grande El doros Y la tierra Más alta de la isla Y todos los árboles Sí, sí Están sequitos Pero es por la temporada Por la temporada Sí, claro Ahí ya se ven las hojas Llamamos el centro comercial El centro comercial De los chigüires ¿Este? ¿El centro comercial De los chigüires? Sí ¿Por qué? Por lo que los chigüires Llegan acá nomás ¿Acá llegan los chigüires? Esta es la vista Desde la piedra Del equilibrio Y allá está la playa Uy, qué lindo Esas piscinas En invierno Igual continúan No No en invierno Se tapan todas Mira, esto está chévere Y aquí se tira Oye ¿Verdad, Mari? Sí, pero pues Cuando estamos Andita Así que Estamos en Tienes aquí Las piscinas naturales Dale Tírate Tres metros Dice que tiene Cuando cierra la boca Guarda los colmillos Estos orificios Y acá Cuando pierde un diente Acá Tiene los repuestos guardados Tú le levantas Este cosito Y ellos automáticamente Sacan la diente de repuesto Todos Todos Tienen la diente de repuesto Y en la diente de repuesto Y en la diente de repuesto Ahí que llegó La calma 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 El nombre científico Es hidrólico Es con feroyes Y esta es más grande, hay más grandes Si, este es acá en el orino, pues llegan desde hace 40 libras 40 libras, ¿y cuánto tiene? Este tiene por ahí 8 libras nomás 8 libras y pesa un montón Como es uno de 40 Y entonces que la saquen entre todos De 40, son milímetros de tamaño Y la saquen entre todos Acabo de aprender algo nuevo Y los peces respiran por las agallas Si uno le hace por aquí Y si es donde ya se muere Si nosotros como pescadores deportivos Por algún motivo Le tocamos la calle Y la reventamos Ella muere Porque esto es porque se transforman en los hijos ¿Qué? Acuérdate del mundo de Chile Yo soy seguidor ¿Verdad? A ver Aquí hay un par de aquí Y El aeropuerto ¿Verdad? 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 El aeropuerto Ah, volvido El aeropuerto ¡Gracias! 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 Nos caemos pero en cámara lenta medio inclinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!